Chicos y chicas de todo, y chiques, ahora hay que decir chicos, chicas y chiques. Bueno pues, vamos a hacer una activación y vamos a arrancar por primera vez, por primera vez, en una hora cuando pille la farola, el Stratos, ¿vale? Bueno, lo llevo un poco flojo, pero va bien para que se vea aquí delante el Stratos 2, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a hacer si hacemos un vídeo un poco explicativo y llega grabado con la GoPro, por lo menos decentemente. ¿Me habéis visto estas gafas? Que son las de vista cansada, ¿vale? Las llevo enganchadas con un imán por ahí detrás, para que no se puedan soltar, bueno, lleva como un imán extensible, y así las puedes atar fuerte. Bueno, pues las gafas son precisamente para ver ahora cuando arranque el reloj, ¿vale? Para ver cómo se hace, a ver si, aquí hay una farola, aquí ves el reloj, son las 11. Mira, no, esas 48 son de reposo, son de reposo, 92% de batería. Bueno, vamos a darle, lo desbloqueamos con el botón de arriba y le damos al de en medio, ¿vale? Y ahora le vamos a decir la actividad que vamos a hacer, lo que pasa es que no se puede ver. Quiero, a ver, saltar a la cuerda, sí, hombre, sí, saltar a la cuerda ahora mismo. Correr, bueno, vamos a decirle correr aquí, sería correr en pista, pero de igual, vamos a decirle correr. A ver, a ver si pilla el GPS ahora hace como una redonda, una redondita, fijaros que hace una redondita buscando el GPS. Me estoy congelando un poco, pero no tengo guantes. Los tengo en otro sitio y uno en la montaña y otro en otra casa. Así que nada, no puedo... Mira, ahora está pillando el GPS, ¿ves? Ya ha hecho la vuelta, ya lo ha pillado, se ha puesto en verde, ¿vale? Mira, ya la marca pulso, estoy 82 pulsaciones, 81 pulsaciones, ¿lo veis? 80 pulsaciones, ¿vale? Venga, le damos a go y ya digo, 77 pulsaciones, uy, como baja. GPS disponible, correr... Venga, vamos a darle, a ver... A ver, vamos a darle ahí. Vale, le he dado táctil en medio, pero funcionaría lo que es el otro botón. Y lo que quería la gafa es eso, para ver un poco... Vale, pulso cardíaco, 75, para ver cómo funciona el reloj bien y ver un poco la... Vale, ahora me hace el autopause, que se lo he programado para que si voy a más de 11 minutos al kilómetro, porque no me dice kilómetros hora, me dice 11 minutos al kilómetro a cuánto y máximo me parece que me permite poner 11. Le he puesto 11 y ya está. Entonces, como ve que estoy parado, me hace un autopause. Vale, vamos a movernos. Y yo creo... A ver si... Yo creo que ahora está en marcha. Creo que ahora está en marcha. Bueno, ahora vamos a ver. No, ahora, ahora, estaba haciendo pausa. Encendemos... ¿Cómo se encendía la luz de este? Me parece que era arriba. Ahora no. La luz se ve dándole al botón de arriba. ¿Vale? O si giras, si giras la mano, también, también te lo enciende. ¿Vale? Te hace la retroiluminación. No sé si la hace. Bueno, ahora no la hace, pero la debería hacer. ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es una... Bueno, vamos a dejar de rollo con el reloj. Que es una primera prueba. A ver cómo graba y eso. Luego miraré las pantallas. Cuando pueda soltar la cámara, miraré ya las pantallas con el dedo que es táctil y lo iré pasando pantallas y lo miraré todo. Nada, lo que vamos a hacer es una activación de 4 kilómetros porque mañana tenemos que entrenar. Hoy es domingo y mañana hay que entrenar. En principio tengo tiempo libre. Entonces, si fuera a hacer un entreno, por ejemplo, en mi caso, para 20 kilómetros, 15 kilómetros, no hago activación. Si los hago flojos, no hago activación. Aunque lleve varios días sin correr, no pasa nada. ¿Vale? Es poco, relativamente no es muy fuerte, no te vas a lesionar. Pero si intento hacer, por ejemplo, 25 o más de 25, sí que ahí lo conveniente es hacer una activación si llevas varios días sin correr. Si, por ejemplo, llevas dos días sin correr, no habría que hacerla. ¿Vale? Es decir, no hay que calentar el día anterior. Entonces, sería como un calentamiento, pero corro horas de antelación, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, la última vez que entrené fue el martes. He pillado una semana fatal. Fatal, ¿vale? He terminado los entrenos casi a las 11 de la noche, 10 y media o algo así, de pasar todos los entrenos de los corredores. Entonces, bueno, pues cuando he podido, pues ahora salgo. He merendado, no he cenado, pero para hacer 4 kilómetros da lo mismo. Bueno, pues yo lo que hago ahora es que incluso vestido con ropa, son los pantalones de alpinismo, las bambas de asfalto normales. Y una camiseta normal y una camiseta, de hecho, de vestir debajo, de vestir normal, una camiseta típica, que es un poco estrechilla y es cómoda. Y ya está, para que abrigue. Entonces, me faltarían los guantes, me faltaría un buff, porque a 5 grados faltaría un buff, faltarían los guantes, pero como se lo voy a hacer 20 minutos por aquí, me apaño. Bueno, la misión de la activación es eso, que es cuando tú estás más de 2 días, máximo 3, sin correr, tú estás más de 3 días sin correr, si el siguiente entreno va a ser de 8 a 10 kilómetros, no pasa nada. Si estás acostumbrado, pues ya digo, yo estoy bastante acostumbrado a distancia larga, más que a velocidad, pues y lento, pero más a distancia larga, pues yo puedo hacer 20 kilómetros que no me pasan aún que lleve 4 o 5 días sin correr. Pero esto tengo que hacer tranquilo, no puedo meterle caña, ¿vale? Puedo lesionar y ya está. Entonces, si, por ejemplo, yo ahora llevo desde el martes, llevaría miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Llevo 5 días sin correr, mañana sería 6. Si yo mañana quiero entrenar un poco en condiciones, un poco a un ritmo normal, sin ser fuerte, pero un ritmo normal, quiero intentar sacar 25 kilómetros, un poco, que es la idea, 25. Si me encuentro muy bien y todo, 30, porque yo la idea es hacer, aunque pueda salir pocas veces a entrenar, a mí lo que me gusta es hacer kilómetros, hacer sesiones grandes. Es la conclusión que he llegado. Entonces, ¿qué puedo entrenar seguido? Bueno, pues, lo que os he dicho a veces, yo para evolucionar físicamente, lo que es de pulmones, de corazón y todo, yo necesito meter días seguidos, 4 o 5 consecutivos y luego hacer un descanso de 2 o 3 días. Entonces, ¿cómo yo evoluciono? Yo mejoro así, pero porque soy muy mayor, entonces yo necesito mejorar el corazón, ¿vale? O sea, mi clave o mi punto débil ahora mismo, por edad, es el corazón, ¿vale? Entonces es donde tengo que prestar toda la atención. Corazón, no piernas. Yo caigo antes de corazón que de piernas, ¿entendéis? Entonces, es lo que hay. Así que nada, simplemente, por ejemplo, tenéis una carrera, ahora se ha hecho autopause, aumenta el ritmo, frecuencia cardíaca objetivo, bueno, me está dando instrucciones. A ver si se enciende la lucecilla, bueno, me hace ver esa autopause y tal, bueno, se ve muy bien, ¿eh? Eso sí, sin gafas no veré una mierda. Bueno, sí, sin gafas más o menos veo, pero tampoco veo mucho. Bueno, esta es la cuesta de hacer los calentamientos, que yo cuando hago las activaciones, lo que hago es esta cuesta, que son unos 40 o 45 positivos, la subo abajo varias veces. Y luego, después de subirla varias veces, para acabar de hacer los 4 kilómetros que no me llega, me doy una vuelta como a la manzana, así y vuelvo por el otro lado, ¿no? Y ya más o menos salen los 4 kilómetros, ¿vale? Una vuelta grande, o sea, como kilómetro y medio, más lo que he hecho aquí, tal y cual, unos 4, ¿vale? Bueno, vuelvo a lo que estaba. Si tú, por ejemplo, estás entrenando, no tienes carrera, vamos a hacer las cosas claras. Estás entrenando y vas a hacer un próximo entreno, pero no es una carrera, ¿vale? Si tú estás acostumbrado a entrenar, por ejemplo, yo qué sé, 15 como de normal, 15 de diario, para que no hagamos una idea, en sesiones de entre semana. 15 kilómetros, puesto aunque estés 3 días, vamos a poner, o 4, y luego tienes que hacer otra vez 15 kilómetros, si no los pretendes hacer fuerte, que no es ninguna carrera ni nada, puedes no hacer nada, activar. Es decir, tú has estado 3 o 4 días parado, vas y corres los 15 kilómetros, flojito, y ya está, ¿vale? Sobre todo es una media hora primera de calentamiento, de que vas haciendo, pero déjate, frena, ¿sabes? Échate el freno y luego cuando calientes las piernas ya le vas dando más. Entonces no es necesario activar nada el día anterior, ¿vale? Pero, si tú, por ejemplo, tienes una carrera, entonces lo que se suele hacer es entrenar. Por ejemplo, la carrera es el domingo, entonces tú lo que harías es que jueves sería el último día de entreno, bueno, sí, para hacerlo bien, si la carrera es un poco grande, el último día de entreno sería el jueves. Harías el jueves un entreno mediano, ni grande ni pequeño, bueno, es que esto ya es, ya es ponerme mucho en pormenores y esto al final, cada caso es un, cada cosa, cada caso, cada persona, cada tipo de carrera más larga, más corta, va a variar. Pero bueno, en resumen, tú entrenarías el jueves, el viernes descansarías, el sábado activarías 4 o 5 kilómetros, sería lo que yo voy a hacer ahora, y el domingo corres, haces la carrera, ¿vale? Entonces necesitas activar, solo has estado dos días parado, viernes y sábado, pero como es carrera hay que activar, porque en la carrera lo que quieres es estar con las piernas calentitas un poquito, que no te vas a lesionar y que cuando tú arranques la carrera estés más rápido, estés más de fondo, más vivo, ¿no? Entonces para estar más vivo tienes que el día anterior haber corrido y no haber estado dos días totalmente parado, ¿vale? Parado en casa, ¿vale? Que es verdad que habrás descansado mucho, pero de cara a salir rápido en la carrera no va a ir bien, ¿vale? Entonces sería eso, si, bueno ya está, sería eso, si es para una carrera activar eso, un día de descanso, el día siguiente activación, el día siguiente la carrera, ya está, que es para entrenar, no, no me de lío con más rollos, ya está. Bueno, se suele hacer el asfalto, en asfalto plano, para no calentarse mucho la cabeza, que sea fácil de encontrar el momento, que luego, por ejemplo, si la carreras el domingo, tú el sábado la activación la harías después de comer el sábado, pero no la harías el sábado como yo ahora a la 11 de la noche para mañana correr, ahora acostarme mañana madrugar y correr, no, porque la pierna la has dejado un pelín castigada y no se ha recuperado, ¿vale? Entonces habría que entrenar, hacer la activación o por la mañana, pero como perfecto sería después de comer del sábado. Después de comer del sábado te queda toda la tarde, para además así no te vas a engordar mucho de la comida del sábado, del mediodía, por la tarde descansar en las piernas bien, se recupera el cuerpo, puedes hacer tu merienda con tu carga de hidratos o tu cena con tu carga de hidratos, todo bien y has hecho, has cargado hidratos después de haber gastado un poquito de glucógeno en las piernas en la activación, ¿vale? Entonces va todo perfecto. Lo que sí que no iría bien es activar, por ejemplo. Activo a las 11 de la noche, ya cenado, activo a las 11 de la noche, no como nada después de activar, ¿vale? Yo acabo a lo mejor a las 12 de la noche de activar, no como nada, me acuesto y por la mañana me voy a la carrera, aunque hagas los desayunos y tal. ¿Por qué? Porque has vaciado un poco de glucógeno del cuadrice de las piernas y no lo has cargado después, no has comido después. Entonces estás un poco en negativo. Las piernas no van a tener toda la reserva de energía, digamos, no vas a tener el cuerpo toda la reserva de energía que pudieras tener si has hecho tu activación después de comer y luego te has hecho una merienda y una cena, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya está, no me voy a enrollar mucho más con ese vídeo. Me estoy quedando con las manos congeladas y voy a subir para arriba, voy a coger ahora para arriba, bajaré otra vez para abajo, volveré a subir para arriba, volveré a bajar para abajo y cuando ya haga cuatro veces, por ejemplo, ya me doy la vuelta a toda la manzana y para acá, ¿vale? Y ya está, y ahora son las 23 y 12 minutos. Bueno, estamos mirando un poco cómo funciona el cacharrillo, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Pero bueno, no me paro ahora a explicar porque tengo que poner la cama muy cerca y queda súper mal grabado. Ya estoy haciendo la primera bajada y volvemos para arriba. Y así, haremos cuatro, cuatro y ya está. Y luego la vuelta a la urbanización para acabar de sacar los cuatro kilómetros, que de momento solo me marcaba, ahora no lo veo. Tengo que ver si existe la opción de que vaya cambiando las pantallas automáticamente o algo. Y bueno, es el botón de en medio el que va cambiando las pantallas, si está bloqueado. Si está bloqueado, que se bloquea cuando no tocas unos segundos, bueno, sirve como un móvil. Tienes que dar el botón de en medio para cambiar pantallas o el botón de arriba para desbloquearlo. Y entonces ya, táctil, puedes mover las pantallas, táctil. Pero vamos, lo más práctico que veo es dar al botón de en medio para cambiar la pantalla y ya está. Dice yo que sé, yo pantalla de frecuencia y tal. Botón de en medio, pongo otra. No está mal, parece, le puse que no tuviera muchos datos en la pantalla. Y entonces a lo mejor necesitar cuatro o cinco para mostrar todo. Ya miraré a ver cuál es la mejor manera. O decirle que no me muestras seis datos en pantalla que parece que tenía. Y entonces a lo mejor en tres pantallas ya te ha puesto todo. Me doy una vuelta y otra vez para arriba. Ya está, ya veis el ritmo, el ritmo muy tranquilo. Mira. 140 pulsaciones, ¿lo ves? 139, ¿ves? 140 pulsaciones. Tranquilito ir haciendo, ¿vale? Por aquí que viene el coche. No, yo con estas gafas muy cegato. Veo muy bien el reloj. Pero no veo bien los detalles de los... O sea, para traer no valdría. No vería las piedras bien. Me tropezaría. Vamos, para arriba. Bueno. 150 y una pulsación. Ya está. No hay que pasar de ahí. Entonces flojo. Porque esto sería una activación. Así que... No vamos a poner a 170. Que ya sería a muerte yo, en mi caso. Es el botón de en medio el que va a cambiar las pantallas. Y está bloqueado. Es decir, si está bloqueado, que se bloquea cuando no tocas. Unos segundos. Bueno, sirve como un móvil. Tienes que dar el botón de en medio para cambiar pantallas. O el botón de arriba para desbloquearlo. Y entonces ya, táctil, puedes mover las pantallas táctil. Pero vamos, lo más práctico que veo es dar el botón de en medio para cambiar la pantalla y ya está. Dice yo que sé, yo pantalla de frecuencia y tal. Botón de en medio, pongo otra. No está mal, parece... Le puse que... Que no tuviera muchos... Muchos datos en la pantalla. Y entonces a lo mejor necesita cuatro o cinco para mostrar todo. Y ya miraré a ver cuál es la mejor manera. O decirle que no me muestra seis datos en pantalla que parece que tenía. Y entonces a lo mejor en tres pantallas ya te ha puesto todo. Ahí está, esta es la parte de arriba. Me doy una vuelta y otra vez para arriba. Ya está, ya veis el ritmo, el ritmo muy tranquilo. Mira. 140 y... 140 pulsaciones, ¿lo ves? 130 y lo ves, 140 pulsaciones. Tranquilito ir haciendo, ¿vale? Por aquí te viene un coche. No, yo con estas gafas muy cegato. Veo muy bien el reloj. Pero no veo bien los detalles de los... O sea, para atraer no valdría. No vería las piedras bien. Me tropezaría. Vamos, por ahí va. 150 y una pulsación. Ya está. No hay que pasar de ahí. Entonces flojo. Porque esto sería una activación. Así que... No vamos a poner a 170. Que ya sería... A muerte yo, en mi caso. Aquí sigo. Ya no tengo frío. Tiene que calentar. Como llevo dos capas aquí. Da calor. Por esto, por un tren sería mucho. Por un tren no habría que llevar esta. Y si hiciera realmente los 5 grados, como ahora, llevaría esta y el cortavientos. Si vemos que va a llover, el chubasquero. Digamos, el de membrana. Si no, el cortavientos. Sería eso. Una camiseta gordita. Que está de 8 grados. Más o menos yo le digo 8 grados porque es como va a ideal. 8 o 10 grados. Entrenas ideal con esta camiseta. Entonces, como hace 5. Pues iríamos eso. Con esta y un cortavientos encima. Que sube la temperatura. Quitas el cortavientos. Que son 80 o 90 gramos. Y ya está. Bueno, pues bien. Vamos a continuar. Llevo 3 kilómetros y medio. Así que nada. Voy haciendo. Chino, Chano. Por ejemplo, una cosa que ya he visto. Que tengo que quitarle. Desactivarle. Es que le activé. El aviso. Si me bajaba. De la zona. No sé si era la 3 o la 4. La que ponía. Si me bajaba de esa zona. Que me avisara que diera ritmo. Y si me pasaba. Y entraba. En zona 5. Que me avisara. Pero algo ha quedado mal. Porque. A 155. Ya me dice que afloje. Y mi zona 5. Empieza en 162. 164. Por ahí. Es decir. Que algo. Programé yo mal. Tendré que retocar las zonas cardíacas o algo. O en la edad. Le cambio la edad o algo. Para dejarlo a mi medida. Como ha ido a bien. Y ya está. Bueno. El desnivel ya lo veremos. Si marca de más o de menos. Cuando haga ciertas rutas. Que no he estado controlado. Ya veremos si el desnivel. Lleva barómetro. A ver el desnivel. Si lo marca. Alto o bajo. Me hace autopauses. Autopauses. Con nada de que ande un poco flojo. Me hace vibración. Y me autopausa. Si yo por ejemplo. Imagínate que estoy en una subida jodida. Una subida jodida. Irías así. Una subida mala. Bueno. De momento no me lo ha hecho. Pero como me tonté. Me hace una autopause. Y no. No me lo debería hacer. Pero es que no tenía más opción de 11 el kilómetro. No le podía poner. Si voy a 20 minutos del kilómetro. Me hace esa autopause. No podía. Era 11 el máximo. Lo que pasa es que le puse a 11. Y creo que caben 11.59. Le pondré a 11.59 para la autopause. Y ya está. Y si no. Pues ya lo iría haciendo yo. Se hace la pausa con el. Con el de arriba. Con este. Pues no lo veis. Pero el de arriba. Es el que hace la pausa. Y lo vuelves a dar. Y reanuda. Y el de abajo te hace. El toque de vueltas. Por ejemplo. Si has hecho una vuelta o tal. Un punto que te quieren marcar. El de abajo hace eso. Y el de en medio. Mira. Muy bien. Mejorada su capacidad cardiopulma. Anda que tontería. Si he hecho tres kilómetros y medio. Y. Ya está. Bueno. Me falta eso. Afinar con los entrenos. Ya iré afinando. Cómo tengo que llevar la pantalla. Tengo que poner los números. Los más grandes posibles. Porque yo. Es que ya no veo. Y. Y eso. Necesito que los números sean los más grandes posibles. Para ver todo y controlarlo. Pero así. Hoy con gafas. Veo cada pantalla. Lo que significa más o menos. Me lo aprendo. Y luego ya deduzco. Sin gafas. De duco. Más o menos. Lo que. En qué pantalla estoy. Bueno. Si no me voy a ir un poco cecato. Vale. Y ya está. La pantalla del. De la parte del. Del pulso está muy bien. Ahora lo voy a poner. Está bastante bien. La pantalla del pulso está muy bonita. ¿Ves qué bonita? Qué bonita. ¿Ves? Doscientos sesenta y tres. V2 más. No sé qué. Bueno. ¿Ves? Pero me he pausado reanudar. Le quitaré el autopausa. Este. Es un pollo. Y si yo realmente tengo que pararme a mear. Ya se lo pausaré yo a mano. Y ya está. ¿Ves? Porque ahora. Ahora me lo ha reanudado. Pero. Pierdes unos metros. Hasta que vuelve a darse cuenta. Bueno. Como todos los relojes. Pero bueno. Se lo desactivaré seguramente. ¿Ves? Otra vez. Cuatro kilómetros. Vale. Eso sí. Me avisé que me fuera avisando cada vuelo. Cada kilómetro. Me lo ha avisado cuatro kilómetros. Vale. Bueno. Pues venga. Vamos a. Seguir un poco. He hecho un trozo de vídeo. Ya lo empalmaré como pueda. Porque estaba explicando lo de la activación y tal. Y al final he decidido grabar. Grabar así corriendo ahora un poco más. Y ya mezclaré los. Mezclaré como pueda los cortes. Los tras. ¿Vale? De vídeo y ya está. Bueno. Así veis donde entreno yo. Donde entreno cuando tengo que activar o hacer cuatro tonterías. Os voy a enseñar una cuesta. Que es donde yo entreno para hacer cuestas. Si las tengo que hacer al lado de casa. En asfalto. Es esta cuesta. Voy a enseñar. Voy a bajar por abajo. Y os lo enseño. Es esta. ¿Vale? Está muy bien. Pues tengo que hablar flujo. Que si no. Son las 12 casi de la noche. Lo que no sé dónde me dice la inclinación. Ah, la inclinación no sé si me la dice. Pues ese dato diría que no. No sé si lo dirá o no. El perfil. La inclinación, el porcentaje. Lo tengo que revisar. Ya lo revisaré tranquilamente. Si me lo dice o no. Bueno, pues estamos bajando la cuesta. La cuesta de hacer la serie de cuestas. El asfalto. Cuando toca asfalto y hay que salir de madrugada. Bueno, de madrugada. Ya sabía, a estas horas. A las 11 o a las 12 de la noche. Bueno, aquí es esta cuesta. Seguimos. Hombre. No es que tenga súper pendiente. Pero está bastante uniforme. Está bien. Bueno, vamos. Cuando tengo que hacer las de... Espera, que aquí no las... Bueno, ahora lo voy a enseñar. Seguimos bajando un poco más. Ya que aquí te saludan los perros. Hola. Hola, perros. Bueno. Ya estamos en la base de operaciones. Bueno. El punto donde dejar el agua es aquí. Detrás. Aquí detrás. Tengo el perro en la cabeza. Tengo el perro en la cabeza. Un pastor alemán, ¿sabes? Como para tontear. A veces se va a tirar. Digo, cojones. Detalla ahí. Bueno, pues... Ahí se deja... Dejas el agua. O aquí. Y aquí empiezas a subir. Coges cuesta de arriba. Luego a la derecha. ¿Vale? Y vuelves por esta paga. Es como... Bueno. Yo le llamo... Bueno. Como serie de mil combinadas. O algo así. No combinadas. No sé. Bueno. Como sea. Igual. Especiales. Que tienen un poquito de subida. Un poquito de llaneo. Un poco para abajo. Y un poquito de llameo. Planeta cuando vas llegando. Son unos mil metros. Y está bien porque te obliga a apretar en la subida. Y bueno. Están bien. En vez de hacer una de mil normal. Pues las haces con un poquito de desnivel. Están interesantes. ¿Vale? Bueno. Pues ya está. Pues aquí nos despedimos. Todavía me queda un trocito. Yo vivo para allá. Así que ahora tiro para allá. Sube un poco de cuesta. Pero no mucha. Y ya llego a casa. ¿Vale? Pues venga. Ahora sí que nos despedimos. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!